La distribución en un aeropuerto, nos vamos a encontrar una distribución de alta, bueno de media tensión, que normalmente suele ser en veinte kilovoltios, que puede ser radial o en anillo como ahora veremos. También tendremos dentro de cada uno de los edificios una distribución en baja tensión. Para lo que es el balizamiento, la iluminación de pista y de aproximación, tendremos una red de intensidad constante a seis coma seis amperios que suelen ir de setecientos cincuenta a cinco kilovoltios en función del número, la cantidad de bombillas que tenga cada regulador, porque la intensidad es constante y luego tendremos que hacer una red para asistencia a aeronaves que pueden requerir cuatrocientos hercios. Bien, en media tensión tenemos dos opciones, podemos hacer una distribución radial de centros de transformación, que puede ser uno encadenado a otro o pueden ser directamente radialmente desde la central eléctrica a cada uno de los centros, pero esto nos da que si se corta cualquiera de estos cables se quedan sin servicio, o si es radial, si se corta el cable como un edificio se queda sin servicio porque sólo tiene una cometida. Y tenemos lo que se usa normalmente, por ejemplo en la Universitat Politécnica de València, está hecha así toda la distribución en media tensión, en cualquier aeropuerto se utiliza un anillo. El anillo lo que se hace es, estos cables son capaces de alimentar a todos los edificios, tanto este como este, cualquiera de estos. Y normalmente este anillo está abierto en un punto, podría ser en este, de manera que normalmente este centro de transformación y este se alimentan por este lado y este centro de transformación y este se alimentan por este otro. Pero ¿qué pasa que si se rompe aquí una pala excavadora le mete un palazo y la rompe? Pues que se conmuta esto, se cierra y los cuatro edificios se quedan alimentados desde este lado, por eso el cable tiene que ser capaz de soportar toda la intensidad que consuman los cuatro, pero tenemos de esta forma, con una forma bastante económica, alimentados a todos los edificios. De esta forma sería lo mismo que esta, sólo que cerraríamos el bucle. Bien, aquí tenéis el ejemplo de un aeropuerto donde tenemos dos centrales eléctricas con dos acometidas distintas, por seguridad. Esta tiene en forma radial dos consumidores, que puede ser la estación de depuración, por ejemplo, algo un poco crítico, con un solo cable y aquí tiene otros dos y aquí hay un anillo, fijaos, a veinte kilovoltios, donde se van alimentando la torre, el terminal, posiblemente alguna de estas subestaciones sean el ILS o lo que sea, y hay un segundo anillo, por eso hay estas dos subestaciones que nos conectan, exterior, que ahora mismo no tienen ningún consumidor, que está conectado a esta segunda acometida, esta central eléctrica, y que permitiría pasar todo a esta segunda fuente de alimentación. Bien, aquí tenéis por ejemplo el esquema de un centro de transformación donde tiene la entrada y la salida del anillo con una celda de alta tensión que permite cortar poniendo a tierra, esto es un seccionador interruptor, que permite cortar poniendo a tierra de forma que nos garanticemos que se puede trabajar en este cable, porque está puesto a tierra, vale, y aquí tenemos un corte que permite independizar de lo que llega y sale lo de dentro, que funciona de la misma forma, un seccionador, este es un seccionador, y aquí tenemos un interruptor automático, que es esta x de aquí, que tendrá pues protecciones y aquí tenemos medición de intensidad y tensión, y aquí tenemos la salida con su nueva protección automática para uno de los transformadores locales de baja tensión. Y con esto termino este polimedia.